Hay un hombre tratando de localizar a su hija de 18 años que vive en un campo de Villa Altagracia. El señor Ángel Pérez se comunica con nosotros desde Azoa y dice que hace más de 20 años tuvo una hija en los Conucos de Villa Altagracia. Explica que por razones ajena a su voluntad tuvo que abandonar a su hija y no pudo volver más donde ella. Dice que a la madre de su hija le llaman Estela, a su abuela le decían Sara y a la hija le llaman Odalis y el abuelo de crianza se llama Fran. Dice que su hija nació el 4 de junio del año 1992 y que él dejó de ir porque el abuelo de crianza de su hija lo amenazó. Si alguien sabe cómo localizar a la señora Estela, la hija de Sara en los Conucos de Villa Altagracia, por favor llame o envíe un mensaje por WhatsApp al teléfono 809-420-7137.